Música Les doy la bienvenida a una nueva edición acá en ITV Noticias. Póngase cómodo que comenzamos con estos 30 minutos de información. Damos inicio con nuestros titulares. No tenemos previsto, sería irresponsable al improvisar. No, 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 no. Sí, sí. Y estamos compañeros del sargento de Gujoma también. Hemos acudido a una denuncia por el exceso de gatos. Ustedes han podido verificar, el ambiente no es adecuado. Se mira bastante falta de aseo al lugar, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa. Se mira el uso abundante de alcohol, lavandina, guantes, la intendencia también aquí está. Él les va a dar su explicación. ¿Cuántos gatos y cuántos pesos? Estamos con aproximadamente seis gatos, son bebés. Hay otra camada que está de cinco gatitos que también están lastimados, sus ojitos están tapados. Entonces nosotros ya los vamos a evaluar en la institución. Doctor, ¿es un poco de infección esto? Es un poco de infección bastante fuerte, ¿no? Han podido verificar, las imágenes no son nada agradables. En todos los alimentos se encuentran felices, se encuentran lo que es, ya hace mucho tiempo, papeles higiénicos. Entonces yo creo que en ese momento se va a replicar a las autoridades con los colegios. ¿Hay pide una familia o una persona como yo? Es una sola persona la que evita este domicilio, es el señor que está ahí, entonces el señor ya nos va a dar la explicación, ya da la explicación que él utiliza la lavandina y lo que es el alcohol para la desinfección. Eso más detalles les va a dar la intendencia, ¿no? Eso es su parte de él. ¿Su nombre es doctora y el cargo que tiene? Doctora Verónica Sembrenda, responsable de eso. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Aprovechar el medio televisivo, audiovisual, para explicar a la ciudadanía que actualmente existe una ley que es la ley 700 y otras que también protegen a los animales. Y los cooperativistas toman las oficinas de Ceránicom. Las denuncias del gerente de Quintanilla, también de la técnica Patricia, tanto a todos los funcionarios. Esta medida de presión es como aumentar sus movilizaciones. Sí, ha habido una reunión de presidentes donde se ha determinado, vamos a radicalizar porque no nos atienden. Nosotros lo que estamos pidiendo es la renuncia, la renuncia total, casi contrario, no nos hacen, vamos a tomar otras medidas. ¿También otras instituciones? Sí, las demás instituciones se van a tomar. Hoy día en día se van a tomar. Hay otras cooperativas también están directamente, están en eso, yo creo que van a tomarlo ya. Ayer se dio un plazo de 24 horas, no hay respuesta. No hay respuesta, se dio unos 24 horas y no hay respuesta, yo creo que vamos a tener que radicalizar, como les digo. Si es posible, vamos a salir bloqueando todas las garitas. ¿Será todo el día esto? Sí, 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 hasta que nos den solución, casi contrario, pues como les digo, vamos a radicalizar. ¿Es indefinido entonces? Es indefinido, sí, es indefinido. Presidente, ¿qué le dijo al presidente? ¿Al ministro? Sí, también le dijo al ministro que nos den una solución porque mira, no están directamente mediante el circular, que no está, no está cortando, sea más claro, no está colocando horarios de restricción. Nosotros, la verdad, nosotros no tenemos horario, los mineros estamos a las 24 horas. Y la gobernación analizará si se convoca al COENT para definir nuevas normas ante el ingreso de la cuarta ola del coronavirus. Evidentemente, evidentemente, sabemos que ya estamos ingresando a una cuarta ola, ¿no es cierto? Sí, se va a convocar, pero eso previo análisis, ¿no es cierto? Pues vamos a tener una reunión con el CDG y hacer un análisis sobre este tema es muy importante. Por eso decimos que la salud es muy importante para la gobernación, para nuestro hermano gobernador, yo ni mamá ni Gutiérrez. ¿Cuándo sería esto antes de la Navidad después? No tenemos previsto, sería irresponsable al improvisar ese tema. Y este domingo 5 de diciembre es el día del peatón en la ciudad de Potosí. Este día 5 de diciembre vamos a decir un alto a las maquinarias, a las movilidades, para que podamos darle un espacio para que pueda respirar aire puro nuestra población. Es el día del peatón y del ciclista y debemos participar en los diferentes juegos de antaño y de acía, participar o practicar el deporte con una bicicleta, con un balón y para concientizar en este día a la población que no debemos contaminar nuestro medio ambiente. Día a día se va contaminando a través de los gases tóxicos que desprenden por el quehacer industrial. Pero nosotros en este día vamos a adaptarle ese espacio para que podamos respirar el aire puro. Cambiamos de ámbito informativo y cuestionan qué condonación de multa sea solamente por seis años. La iniciativa ciudadana acá al gobierno municipal para la condonación de impuestos en bienes inmuebles, patentes y movilidades. Entonces, miren, en seis meses recién hoy día hemos tenido la respuesta positiva de que sí va a ser aprobada. Lo que queremos ahora decir a toda la población es que esta iniciativa ciudadana hemos presentado por el lapso de 10 años, cosa que acá en el gobierno municipal no solamente quieren hacerlo por seis años. Entonces es importante que la doctora tenga que fundamentar con respecto a esto y a todos los potosinos nos es de un favor excepcional que se va a tener en condonarnos determinadas multas que se tengan en inmuebles, patentes y movilidades. Con respecto a la ley, es la doctora Ludi Moscoso quien nos ha ayudado a la preparación y elaboración de esta ley. Lo malo es que acá han esperado seis meses para que se pueda aprobar. Lo bueno es de que ya está aprobado lo que se tiene que exigir, que sea un lapso más de tiempo. Permítenos realizar nuestra primera pausa. Enseguida continuamos. ...empresa, que nos dé las mayores y mejores ventanas, que nos dé la calidad más pura de litio, que nos dé la mejor tecnología para desarrollar. ...para poder, bueno, de alguna manera aportar con un momento de arena a todos los niños los que se encuentran en situaciones complicadas. Así también hay informado a la ciudadanía que, bueno, los pibitos van a estar en las diferentes perias, en las diferentes arterias.